Consentimiento y unción Revelación del Espíritu Santo Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, hoy quiero alabarte Hoy quiero apostarme ante ti, oh Señor La mega fuerza católica Revelación del Espíritu Santo Hoy Señor Jesús, vengo ante ti Para alabarte Hoy Señor Jesús, con tu poder Puedes cambiarme Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, si no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca el corazón, alcanzar la santidad Y seguimos tocando tu corazón, con música De pura bendición, mi brother Hoy Señor Jesús, vengo ante ti Para alabarte Hoy Señor Jesús, con tu poder Puedes cambiarme Sáname Señor, hoy quiero vivir Sáname tu amor, no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca el corazón, para alcanzar la santidad Revelación del Espíritu Santo Es para lo que Dios, en el amor Te amo Con mi corazón, con su corazón Con su corazón, con su corazón Con su corazón, con su corazón Con tu poder Puedes cambiarme de todo mi ser Señor Jesús Hoy líbrame Hoy con tu luz Con tu poder Y vienen mis saxofones Al avanzado Con tu mambo ¡Ay, Dios mío! Chichicas de nangón Grita verde, verde Llega dándole palo al diablo ¡Con tu tremendo mambo! Se fue Gracias ¡Ay, Dios mío! Rey De relación Del Espíritu Santo Llevando música de bendición Sanando corazones Sanando corazones Para ti, Señor Un milagro, Dios Quiere hacer en mí Un milagro, Dios Quiere hacer en mí Quiere sanarme Quiere sanarme Quiere limpiarme Quiere llenarme Con su grande Con su gran poder Con su gran poder ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Quiere llenarme Muchas gracias, Señor Muchas gracias, Señor Siento tu presencia, Señor Siento tu presencia, Señor Siento tu milagro en mí Por eso te canto Por eso te exalto, Señor Un milagro, Dios Quiere hacer en mí Un milagro Dios quiere hacer en mí Quiere sanarme, quiere limpiarme Quiere llenarme con su gran poder Un milagro Dios quiere hacer en ti Un milagro Dios quiere hacer en ti Quiere salvarte, quiere limpiarte Quiere llenarte con su gran poder Y desde Panimache primero Llega con tremendo sabor tropical Revelación del Espíritu Santo Bella pero que sabor Nunca dudes de lo que Dios puede hacer Por ti La megafuerza católica Sonando para el rey Con tremendo acción Y venimos nuevamente Alabando Glorificando El nombre del Señor Revelación del Espíritu Santo La megafuerza católica Quiero adorarte Señor Quiero adorarte mi Dios Darte la gloria por todas tus maravillas Quiero adorarte Señor Quiero adorarte mi Dios Medirte un sol para adorar todos mis días Que mi alma te alabar Que mi alma te alabe Que mi corazón grite Que no hay gozo para mí Si no es tu Jesús Creador del cielo Esperanza eterna El miedo y la razón de mi existir Señor Jesús, Jesús Quiero adorarte Señor Quiero adorarte mi Dios Darte la gloria por todas tus maravillas Quiero adorarte Señor Quiero adorarte mi Dios Me diste un sol para adorar todos mis días Quiero adorarte Con todo el corazón Señor Síguelo Síguelo ¿Y qué quieres Cheyo? ¡Swing! Quiero adorarte Señor Quiero adorarte mi Dios Darte la gloria por todas tus maravillas Quiero adorarte Señor Quiero adorarte mi Dios Me diste un sol para adorar todos mis días Que mi alma te alabe Que mi corazón grite Que no hay gozo para mí Si no es tu Jesús Creador del cielo Esperanza eterna El miedo y la razón de mi existir Señor Jesús, Jesús Quiero adorarte Señor Quiero adorarte mi Dios Darte la gloria por todas tus maravillas Quiero adorarte Señor Quiero adorarte mi Dios Me diste un sol para adorar todos mis días Sanaste mi corazón Limpiaste mi interior Santo, 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 santo Eres tu Señor Jesús Sanaste mi corazón Limpiaste mi interior Desde que llegaste con mi vida Hay gozo en mi corazón Señor Sanaste mi corazón Limpiaste mi interior Aunque yo se me quedo Tú nunca dejas de amarme La unción Del Espíritu Santo Sabor ¿Quién de quién? ¿Quién de quién? ¡Rápido el Santo, Espíritu Santo! Otra vez Ese mambito, ese mambito Santificado sea tu nombre por siempre Señor Ese pianito Que todas las naciones Alaben al Rey Con este mambo De la irreverente Y llegamos con swing La Megafuerza Católica Llegamos tocando el corazón A través de la música Con dulzura para ti María 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 mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de él Que ahí me quiero quedar María Cúbreme Con tu mano Que tengo miedo Y no sé regresar Que con tus ojos Misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz Tendré la paz María mírame María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano llévame Cerca de él Que ahí me quiero quedar María mírame María mírame María mírame Con tu mano Que tengo miedo Y no sé regresar Que con tus ojos Misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito A ti Oh virgencita Te dedico Te dedico Mi canción A la más humilde De todas Recíbela Como una flor Porque eres María La madre de Dios Tan pura y sencilla Y llena de amor Tu pueblo te quiere Con el corazón Te mira y te pide Tu bendición Soy guatemalteco Y te tengo devoción A ti mi señora Con mucho fervor A ti Oh virgencita Te dedico Mi canción A la más humilde De todas Recíbela Como una flor Porque eres María La madre de Dios Tan pura y sencilla Y llena de amor Tu pueblo Te quiere Con el corazón Te mira y te pide Tu bendición Soy guatemalteco Y te tengo devoción A ti mi señora Con mucho fervor Con mucho fervor Sabor diferente Madre Y esto es música Madre 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 Y esto es música Hecha con el corazón De la tierra al cielo Sabor Y esto es música Revelación Del Espíritu Santo Bajo el sitio tropical, de mis exullos, ya y yo ¡Yeah! ¡Qué bonito es cantarte, señor! Porque tocamos tu corazón con música de bendición Revelación del Espíritu Santo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno es el maestro! ¿Con qué le podré pagar? Cuando me vio navegando En el mundo de maldad Él extendió su santa mano Y él me quiso rescatar Maestro Oh, maestro Maestro de Galilea No te olvides de nosotros No nos dejes perecer Maestro Maestro Oh, maestro Maestro de Galilea No te olvides de la revelación Del Espíritu Santo Que te canta Con amor ¡Ay, ay, ay! Y esto va para ti, señor Con todo el corazón Y desde la comunidad María Auxiliadora Llegamos con música de bendición Llegamos con música de bendición Chichica ¡Ay, ay, ay, ay! Pero hay De aquel que lo rechace En el último día Condenado será Pero hay De aquel que lo rechace En el último día Condenado será ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, señor, señor! Mario Lazor Saluditos super especiales, mi brother Con cariño Revelación del Espíritu Santo Chichicas de Nangokiche Chichicas de Nangokiche Oye Revelación Revelación Espíritu Santo Ven a mí El centro de todo Eres Jesús El centro de todo Eres Jesús Desde el principio Hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo 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 El centro de todo Eres Jesús El centro de todo Eres Jesús Desde el principio Hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Tú Tú eres el centro Y nada importa más Que tú Que tú Todo el universo Te anso Irán parte de ti Jesús De ti Jesús El centro Eres solo Tú El centro De mi vida De mi vida es de Jesús El centro El centro de mi vida es de Jesús Desde el principio hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Tu eres el centro El centro El centro de todo Eres Jesús El centro de todo Eres Jesús Desde el principio hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Tú 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 eres el centro De nada importa más Que tú Que tú Todo el universo Te anso Irán parte de ti Jesús De ti Jesús Solo eres Solo tú Solo tú Mezclando Tropicalísimo Ay, 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 ay Music Studios Adorando En nombre de Jesús Usa tus siervos, usa tus siervos, señor Dulzura total Hasta la locura Te amo Mi señor Desde la comunidad María Auxiliadora Parroquia de Chupón Llega con sabor RBL No puede faltar toda la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Quiero amarte hasta el eterno Sin reservas darme por entero Por entero Los que se han enamorado Sí Yo te canto mi llamada Sí Hasta el final Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas En mi corazón De que te amo De que te amo Señor Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas En mi corazón De que te amo De que te amo Señor A gozar Con quien Preseo Y con la opción poderosa De la RBL Me puede faltar toda la vida, me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final Quiero amarte hasta el eterno, sin reservas darme por entero Con los que son enamorados, te canto mi amado hasta el final Hasta la locura te amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Hasta la locura te amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Y bajo el sello tropical, The Music Studios Cheño Con potencias del cielo Llega para ti La Megafuerza Católica Otra vez Revelación Espíritu Santo Como Espíritu Santo Que te amo, de que te amo Que te amo, de que te amo Ahí ya no quedan dudas en mi corazón Si te amo, de que te amo Si te amo Que te amo, de que te amo ¿Y a quién iremos si no es a ti? Mi paz, mi consuelo, mi todo Dios ¿Eres tú? Oh, oh, oh Y dime Solo dime una vez más con tus palabras No sé las palabras Mi destino Se hace claro cuando alumbras mi cariño Con tus palabras Mi corazón Arrindiendo está Por volverte a escuchar Yo no vuelve a decir Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Mi identidad Mi identidad Es Jesús Jesús Dime Dime Solo dime una vez más Con tus palabras Con tus palabras Mi corazón Mi corazón Cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? 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 Amor romántico Revelación Ay, 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 ay Inversi Estudios Cheyo La megafuerza católica ¡Gracias!